Buenos días, bueno hoy quisiera contarles cómo son y cómo es las estafas a los concesionarios de autocarro... Pues nada, las bravanas, sí. ¿Por qué? Porque no es que yo haya estudiado para saber cómo es, sino que a mí me ha pasado. Bueno, en este vídeo van a ser dos vídeos. En este vídeo un poco la explicación de cómo puedo explicar que no piqué, gracias a Dios. Entonces tengo vídeos, esto fue en Polonia, desde Polonia me contactaron en una página web y empezaron a hablarme de la autocarrola, me mandaron su página web que está en el Facebook de ellos. A mí me tienen bloqueado ahora mismo porque, como les estoy diciendo, el modo de proceder de ellos es contactar, tienen buenos precios, por ejemplo, una autocaravana allí vale 20, 22 mil euros, cuando en realidad vale 40, 50 mil. Entonces ellos lo que pretenden es que usted coja y reserve la autocaravana, o que se la envían a España. Él me estaba diciendo que hablaba francés y hablaba inglés. Entonces era un favor que yo le estoy haciendo a un amigo mío, porque yo le iba a traer una, conduciendo desde allí, desde Polonia. Estuvimos en Polonia, estuvimos en Polonia, en la página web de ellos, me mandó un link donde estaba el concesionario, que el concesionario es auténtico, sí, sí, es auténtico. Entonces, nosotros llegamos a Polonia, en avión, claro, a Varsovia, y era un sábado. Así que era un sábado. Y dijimos, bueno, hay que esperar al lunes. Yo contacté con él, hablé un poco en francés y le dije, oye, venimos desde Tenerife, si usted quiere, lo que podemos hacer es quedar el domingo, porque nos vamos a llevar tres autocaravanas. Por supuesto, no le dimos los 1.500 por autocaravana para reservarla, porque ellos decían que te las manda con esos 1.500 euros y 500 euros por tramitación de papeles, te las mandaba a España al sitio que donde te quiera. Bien, entonces, en su Facebook tenía gente que ya habían comprado autocaravanas. Mentira, mentira, falso, pero no sé por qué yo no lo creí y yo le dije, pude verla con él, tengo el teléfono que ya lo pondré en el segundo vídeo, la dirección donde es, donde estuvimos, por eso tengo varios vídeos en mi canal, Viaja con Juanito, que están rodados allí en Polonia. Bien, son estafadores, totalmente, y hay mucha gente que picará, porque si usted cuando entrega el dinero, a una cuenta de ello como reserva con un contrato de autocaravana, ya el resto se la manda en España y paga el resto por transferencia, solo por transferencia, entonces, no, no picamos y no dijimos nada, sino que dejamos pasar tiempo, cogimos los billetes y nos fuimos a Barsovia. Barsovia era sábado, sábado, domingo, esperando, pero el domingo, el domingo estuvimos buscando en Pozna, se llama el pueblo, donde están las autocaravanas, el concesionario de ellos, de los estafadores, que en realidad no son de los estafadores, sino de un señor que tiene allí autocaravanas nuevas, pero no de ocasión. Bueno, bien, el propósito de ellos es cogerle el dinero y decirle, mire, le reservamos la autocaravana y se la mandamos a España. Yo le dije, bueno, vamos a pensar, y entonces cogimos el avión, reservamos el vuelo, como para nosotros era creíble todo, porque lo tiene muy bien montado, ¿sí?, dirección, dónde era, dónde hay que meter el dinero, pero bueno, para no extenderme, no le ingresé el dinero, entonces cogimos el avión, como ya he dicho, los tres, estuvimos en Barsovia el sábado, y el domingo cogimos un rentacar, un coche de alquiler, y fuimos a 350 kilómetros de esta Pozna, Poznaquilla, hace 8 grados, frío, impresionante, vamos a entrar a ver un... Era una ciudad muy bonita, grande, y estuvimos buscando el domingo el concesionario de estos estafadores. Bien, llegamos al concesionario, y claro, existía, pero estaba cerrado, entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente bajamos del coche, miramos, ay, aquí está la caravana, menos mal, parece que no nos van a engañar, pero nos vemos la de segunda mano, la segunda mano, parecía que estaban detrás de las oficinas, entonces, inmediatamente viene un seguridad, a decir, ¿qué hacéis aquí?, porque tienen cámara vuelta, dicen, mirad, venimos a recoger, trae auto, cámara, la bala, mañana, ah, yo no sé nada, pero no pueden estar aquí, total, que nos quedamos más tranquilos, y nos fuimos al hotel, imagínense, en Barsovia cogimos, primero el avión, segundo, el hotel en Barsovia, que nos quedamos la primera noche, porque llevamos por la noche, el segundo día, coger un rentacar, ya, fíjate, no cogimos la estafa, pero los gastos son tremendos, tres personas, nos fuimos a Pozna, a un hotel, allí estuvimos, hasta el lunes, el lunes fuimos a ver las autocaravanas, son estafadores súper profesionales, entonces, llegamos al concesionario, y hablamos con el señor dueño de la autocaravana, que estaba allí, toda súper bonita, buenos días, ¿cómo están?, francés, bonjour, zaba, oui, mire, venimos a recoger las tres autocaravanas, que venimos de España, para llevárnoslas hasta, hasta Tenerife, inclusive, el barco, desde Cádiz, a Tenerife, ya estaba reservado, y pagado, o sea, otro gasto más, menos más que después, nos lo devolvieron ese dinero, o sea, la compañía, de barco, nos devolvió ese dinero, para que vean ustedes, que ellos ya saben, que era una estafa, y no pudimos coger la autocaravana, pues, nos devolvieron el dinero, bien, para no estenderme más, entramos, a las oficinas, siéntese, comanzaba, oui, todo bien, ¿qué autocaravana?, pues mire, esta que tenemos aquí, y enseguida el hombre se le cambió la cara, dijo, estos son estafadores, llevamos un año, un año llevamos, como ustedes han venido de todo lado de Europa, ¿sí?, en el próximo vídeo, que voy a hacer, le voy a poner quiénes son, su página web, porque no puede caer nadie más, como lo tienen montado, a mí me tienen bloqueado, o sea, bloqueado en su página web, en el de Facebook, claro, ellos sabiendo, yo, la última comunicación que tuve, es cuando ya estuve con el dueño del concesionario, y le dije, mire, estas tres autocaravanes que pedimos, una de 20, otra de 22, 25, total, que yo me iba de conductor y de traductor, y el señor, muy simpático, se le cambió la cara, y me dijo, ya habéis caído en la trampa, ustedes también, esto es una estafa, llevamos un año buscando, y la policía también, a estos estafadores que estafan, con su estafa es reservar la caravana, si usted reserva un autocaravana en Polonia, en esta empresa que le voy a decir en el próximo vídeo, se queda sin el dinero, y sin autocaravana, porque no existe, fíjate, fíjate, nosotros, claro, el hombre nos dijo, no es el primero que viene, han venido a todos lados de Alemania, de Francia, no existe, estamos a la busca de captura de ello, y no somos capaces de encontrarlo, quiere decir, que no estaban, ni siquiera en Polonia, sino que a lo mejor están en otro país de África, no sabemos, bueno, total, que fue, un palo, como digo yo, todo, sobre todo para mi amigo, que venía a pagar la autocaravana, no existe, entonces, el señor se disculpó, pero le está haciendo mucho daño a ese concesionario, muy bueno, de autocaravana nueva, entonces, claro, están suplantando su negocio, o sea, es suplantación de negocio, ellos ponen todos los datos de donde está la autocaravana, inclusive la dirección que lo pondré en el próximo vídeo, para no extenderme mucho, para que usted vea qué clase de estafadores hay en internet, claro, nosotros nos picamos, no dijimos nada, cogimos el avión, y, pues, gasto de avión, comida, el barco, que ya lo teníamos reservado, para traer el auto, caravana, desde Huelva, en fin, un follo, el hombre, claro, dijo, ¿habéis pagado el dinero? dijimos, no, no, no pagamos dinero, pero, porque quería moverlo cara a cara, a ver si esa autocaravana es verdad, y, efectivamente, no era verdad, así que, para no extenderme más, no es que yo lo esté soñando, lo que ha sido otro que me lo ha contado, sino que me ha pasado a mí, por eso, en mi canal, Viaja con Juanito, tiene usted, ahora, algunos vídeos de Pozna, donde estuvimos en Polonia, donde nos quedamos en los teles, que todo eso lo pagó mi amigo, y los gastos tremendos que han sido, por una estafa, que no le dimos el dinero, menos mal, si no, estamos hablando de mucho más dinero, pero, en fin, ese concesionario que existe, que lo pondré mañana, no la dirección exacta, ni el nombre, para no perjudicarlo, pero, para que usted vea, que el timo, de realidad, que tiene, porque su página de Facebook, por ejemplo, ponía, usted mira, autocaravana buena, autocaravana tal, las indicaciones, de cualquier año, cómo está, dos años de garantía, o sea, tiene usted dos días, para probarla aquí en Polonia, o sea, totalmente bien montado, yo soy vendedor, pero, en este caso, como no lo conocía cara a cara, quisimos verlo, en fin, todo esto, para nada, o sea, hay mucha gente que pica, y no lo hace en público, pero yo lo voy a hacer en público, lo voy a hacer en público, porque me ha pasado a mí, y sobre todo, a mis amigos, que han dejado todo el dinero, en los teles, todo, total, que salimos del concesionario, hemos hecho buena amistad, con el dueño del concesionario, que ya verá usted, en el próximo vídeo, que haga sobre Polonia, en mi canal, cómo es, existe, o sea, ellos ponen, la dirección, de, el concesionario real, claro, usted, le manda un enlace, para que tanto, le reservamos cualquiera, la reservamos, pinche usted en el enlace, y la lleva, directamente, al concesionario, real, de autocaravana, allí en Pozna, en Pozna, en Polonia, fíjese, lo tienen también montado, y claro, los comentarios, de esa página web, que también le pondré, a ver si a ustedes, no lo bloquean, porque yo estoy bloqueado, porque ellos saben, que cuando ya estuve allí, le dije, le mandé un audio de voz, y le dije, porque no me cogía el teléfono, ya claro, estamos aquí, y está la policía, en busca captura de ustedes, así fue, entonces ya, me bloqueó a mí, pero mañana, o el próximo vídeo, que ponga sobre autocaravana, se lo pondré, para que usted pinche, y ya verá, que lo lleva, en una página web, fraldo lenta, pero concesionarios, reales, de ellos, en su página de Facebook, por ejemplo, tenían, las opiniones, de quien ha comprado, la autocaravana, si me la trajeron a España, todo perfecto, con fotos, pero, claro, nosotros, picamos, en esa gente, que tenían puesta ahí, a ver si era verdad, y no contestaba nadie, claro, eso era claro, de Alemania, en Italia, coche entregado allí, total, estafadores, de suplantación, de concesionarios, de autocaravana, buenos, son buenos, porque, mucha gente ha picado, como nos dijo el señor allí, del concesionario real, mucha gente ha venido aquí, por su autocaravana, y como ustedes, no han encontrado nada, pero, han entregado el dinero, y lo han perdido, claro, por la cuenta, puede estar en Nueva York, o en Guinea, ecuatorial, no sabemos, bueno, ya no me, le digo más, solamente, decirle, que hay muchas estafas, en internet, y esta es una de ellas, y buena, por la cual, no es que me la hayan contado, sino que no, ha pasado nosotros, en este caso a mí, y sobre todo a mi amigo, tenemos las pruebas, que hemos estado allí, que ya en el próximo vídeo, en mi canal, viaja con Juanito, lo voy a poner, todo eso, bueno, pues después de ya salir allí, cabregado, de la autocaravana, que no teníamos nada, ya sabíamos que, estábamos estafados, pero no habíamos entregado dinero, pues nada, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? tuvimos que buscar vuelo, tres personas, para regresar a España, entonces, pudimos coger vuelo, hasta Gerona, de Gerona, tuvimos que ir, o sea, que Gerona, tuvimos que ir a Barcelona, en Barcelona, por cierto, nos quedamos, un muy buen hotel, que está, en mis vídeos, de YouTube, en mi canal, para que lo vean ustedes, no que estábamos haciendo, bueno, como se dice, turismo, no, sino que es la verdad, estuvimos en esos hoteles, el aeropuerto, la vuelta en el aeropuerto, todos los gastos, eso, nos generó, estos estafadores, que en el próximo vídeo, voy a poner quiénes son, su página web, y a ver si ustedes, pueden entrar, porque a mí me tienen bloqueado, y no cometan el error, de comprar, una autocaravana, en otro país, como en este caso, fue en Polonia, con buenas fotos que tienen, todo muy bien montado, porque yo soy vendedor, y, claro, no le entregamos el dinero, porque, para mí, mi cabeza me decía, que no le entregue el dinero, hasta que lo voy a cara a cara, no lo vi, nunca, nunca, o sea que, son increíblemente buenos, sí, en las estafas, de las autocaravanas, así que, nada, tuvimos que volver a España, llamar a la nadiera, que éramos, tres autocaravanas, con los billetes pagados, para volver desde España, a las Islas Canarias, donde vivimos, un trauma, un gasto tremendo, mi amigo, más todavía, porque he estado ilusionado, en traer tres autocaravanas, yo le iba a traer una, conduciendo, el hijo otra, y el otro, nada, no traímos nada, tuvimos que volver, coger el aeropuerto, desde Barcelona, y volver, lo que quería decirle, que la naviera, la naviera, nos devolvió el dinero, fíjese, porque le dijimos la verdad, lo llamamos, mire, tenemos el, el transporte, con autocaravana, a las tres personas, el nombre, aquí está, hasta Canarias, pero no han estafado, no había autocaravana, enseguida, la naviera, que en el próximo vídeo, pondré el nombre también, desde Huelva, nos puso, y nos devolvió el dinero, así es, o sea, que yo le estoy hablando ahora mismo, desde Tenerife, desde mi casa, y quería denunciarlo, y ponerlo públicamente, ante ustedes, es una estafa, en toda regla, y no cometan el error, y además, si está en otro país, que le digan, que le van a traer la autocaravana, a su país, entregando un dinero, una cuenta, lo tienen muy bien montado, y son suplantaciones, de concesionarios reales, que le están haciendo mucho daño, a estos señores también, que pudimos conocer, pues nada, este era mi vídeo, en el próximo, en el próximo pondré, donde estuvimos, para que usted vea, que estuvimos allí, que la verdad, que las autocaravana existían, pero no, las que íbamos a comprar, porque no había de segunda mano, la dirección que le voy a poner también, la página web de ello, que yo las tengo bloqueadas también, solo hablaban francés, ellos, y yo pude, en un momento dado, lo llamé, por internet así, me cogió el teléfono, pero no duró mucho, y me cortó, como si, ahora lo llamo, una cosa así, ¿sabes? o sea que, el timo, las estafas, de la autocaravana, existe, y a nosotros, nos pasó, por eso, yo lo estoy poniendo aquí, en este vídeo, para que no caigan, o bueno, no caímos, pero sí, el gasto tremendo, de ir hasta Polonia, hoteles, comida, demás, lo que les estoy contando, así que, por favor, hay que ir al sitio, no hay, no hay chollos, no hay chollos, y nosotros picamos, bueno, no picamos, en entregar dinero, pero sí, estábamos ilusionados, porque había un concesionario real, pero como era sábado, y no habría estado lunes, lo tienen muy bien hecho, sábado hasta el lunes, no podíamos contactar, con el concesionario, pero sí fuimos a ver, dónde estaba, real, ay, qué alegría estar allá, aquí, las autocaravanas, están aquí, no, era una estafa, en toda la edad, por eso, ah, suscríbase a mi canal, por favor, y así, en el próximo vídeo, de que yo voy a poner, voy a poner la página de ello, y usted puede pinchar, a ver si, si está todavía, para que vean, los sitios donde estuvimos, los hoteles, todos los gastos que hemos hecho allí, que no estábamos de turismo, algunos de ellos ya están en mi canal puesto, y nada más, muchas gracias, es increíble, me río ahora, porque son muy buenos, son muy buenos, estafadores, ¿cuánta gente habrán engañado? Impresionante, con sus cuentas corrientes, toda la foto, cuando el enlace pincha, va un concesionario, que siempre, intenta que sean, sábado y domingo, que el concesionario, esté cerrado, para cuando usted llame, hola, mira, es verdad, pues no te cogen el teléfono, claro, entonces, nosotros cogimos el avión, un viernes, y el sábado estábamos allí, y el domingo fuimos a ver el concesionario, y sí existía, sí existía, pero el lunes, ya nos dijo el dueño, os han engañado, esto es una estafa, de la grande, están, estafando a muchísima gente, en toda Europa, pues nada, muchas gracias, por escucharme, estaba un poco indignado, pero a la vez, quería que usted lo supiera, que no lo ha pasado a mi vecino y nada, sino que no ha pasado a mí, y a mis dos amigos, que lo verán ustedes en el vídeo próximo, pero no le verán las caras, a mí no me importa poner mi cara, porque es la realidad, muchas gracias, muchas gracias, la estafa de concesionario, falso de autocaravana, no entreguen el dinero, gracias, gracias.